El próximo año 2017 pinta bien para Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, pues luego de que las autoridades de México y España lo exoneraran de probables actividades ilícitas, sus derechos partidistas están intactos y listos para postularse nuevamente como candidato del tricolor a un puesto de elección popular. Después de siete meses de caso, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila exonerará a Humberto Moreira del delito de enriquecimiento ilícito y la Policía Nacional de España anunció con bombo y platillo que el exlíder nacional priista había sido detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a petición de la Fiscalía Anticorrupción del país europeo. Sin embargo, luego de permanecer detenido por siete días, el expresidente nacional del PRI fue puesto en libertad, aunque con medidas cautelares, como la prohibición de salir del territorio español y la retención de su pasaporte. Al respecto, y como si fuera parte del show, el diario español El País aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto había echado a andar toda la maquinaria diplomática ilegal de la Embajada de México en España para liberar de prisión a Humberto Moreira. Y para bajar el telón en este teacrito, Enrique Ochoa Reza afirmó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI no tenía ningún expediente abierto contra el exgobernador, quien actualmente es consejero político por su condición de expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Tricolor. No cabe duda del que con lobos anda a aullarse en sello.